Bueno, en primera no pasa eso porque te dan tu menú, papá. No, en primera te doy una bolsita. ¡Eh, no! ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Oye, estamos con Andrés Bermúdez, Gastón Renó, dos estrellas de la relación de las artes marciales mixtas. Ustedes estuvieron en la catedral el sábado. Vamos a hablar primero de Oberín. Mucha gente decía que Sacay iba a acabar Oberín. ¿Cómo vieron ustedes la pelea y por qué se impone Oberín? Bueno, yo creo que la experiencia pesa bastante, ¿no? Y con 40 años sigue demostrando que todavía tiene calidad, que todavía tiene gasolina en el tanque. Lo que siempre menciona Gastón, y es un punto importante, es la inteligencia, ¿no? Dentro de la jaula, ese de Fire and IQ, que muestra para mí el primero y el segundo capítulo los gana Sacay, pero estaba administrando el cuerpo para una batalla que se fuera a la distancia. Tercero y cuarto, las aguas van por el cauce del lado de Oberín y lo termina, entonces, con el golpeo que tiene. Es una leyenda, es un hombre que sigue activo y son de esos nombres históricos, pero que todavía tienen mucho para dar. Para mí, sería espectacular cerrar la carrera con una chance titular en la UFC, porque ya ha sido campeón de grandes compañías, pero le falta ese título. Ojalá y al menos se le dé esa pelea y buscar el título que tanto se le ha negado. Estoy de acuerdo contigo. Creo que fue pura experiencia. Nos imaginábamos todos a un Sacay de la forma que peleó, yendo con mucha presión, tratando de imponer su poder. Por momentos parecía que estaba lastimado Oberín porque se cubría, pero era lo que estaba haciendo. Aguantando, después lo dijo en las entrevistas. Él sabía que tenía que aguantar esa tormenta para después, en los últimos rounds, presionar más. Algo contrario a lo que decía al principio de su carrera. Oberín siempre luchaba con eso, con que se quedaba sin aire. No podía terminar sus peleas, pero hizo el ajuste necesario. Después de perder con Curtis Blaze, decide mudarse a Denver Colorado. No solamente la altura lo ayudó mucho en el cardio, sino también el tipo de entrenamiento. Ellos saben cómo hacer para tener esa presión todo el tiempo durante todos los rounds. Lo demuestra Curtis Blaze, se lo demostró a él. También el trabajo en el ground and pound. Tenía muchas más herramientas al estar Oberín, pero bueno, era una pelea muy pareja por el poder que traía Sacay. Invicto en el UFC. A mí me tocó compartir una noche con él en Bellator, en el mismo vestuario. Tiene muy buen jiu-jitsu. ¿De Shinkong? Ahí va. No, no, fue cuando él peleó. Hong Kongo pierde, sí. Hong Kongo perdió. Cuando él peleó contra Daniel Gelmore. Que Daniel Gelmore termina abandonando en el segundo round. Yo ese mismo día le gané a Greg Scott. Yo le gané por su misión en el primer round. Imagínense lo que fue el after party de todos los latinos también. Todo bueno. Oye, pero no, rapidito, volviendo al tema de Oberín, muchos dicen, oye, perdió el primero, el segundo. Pero yo creo que fueron asaltos igualmente cerrados. Sí, sí lo perdió, pero es como que ya te sentí la pegada, ya te estoy llevando a la distancia. Y para mí se empezó a cansar Sacay. Sacay sí se cansó por esa insistencia del golpeo. Porque al final del día, Oberín inteligentemente se pegaba a la caula, subía a la guardia arriba y ahí se le cerraba. Sabía que si iban al piso, era una pelea mucho más accesible en cuanto al desgaste que iba a tener. Y volvemos a lo mismo, Andrés. Experiencia también. Oberín venía de la pelea con Jairzinho a cinco rounds. Que la perdió faltando pocos segundos. Y con Walhari que le dio un tremendo comeback. Sacay nunca había llegado al cuarto round. Entonces también la experiencia va en eso. Él dice que venía entrenando hacía años para cinco rounds. Él estaba seguro que algún día iba a llegar a pelear por el campeonato, que iba a llegar a pelear por una pelea estelar. Pero no es lo mismo entrenar para cinco rounds que pelear cinco rounds. Oye, y te voy a traer un tema y no voy a comparar, porque es incomparable lo que voy a decir. Pero sí recuerdo en un momento, en aquella batalla histórica, y hablando de boxeo, de Mohamed Ali contra George Foreman. Foreman venía acabando a todos los rivales por la vía del knockout. Sabía que si se iba a un choque, de tú a tú lo iban a noquear. Y recuerden, utilizó las cuerdas, cansó, cansó a George Foreman para después llegar y derrotarlo por la vía como lo derrotaba. Aquí estoy diciendo que cansó un poco a Sacay, que le jugó en lo mental diciendo, oye, con la pegada que tengo, y no le he podido hacer daño a Oberyn, y ya después del tercero, no fue el mismo el brasilero. Tercero y cuarto, ya lo fue terminando. Otra figura de la noche, Michelle Pereira. ¿Es realidad? ¿Es simple? ¿Es entretenido? No, sin duda lo demostró que es realidad. ¿Por qué? Porque Reynó, recuerda que él pedió una por la aplicación, otra la pedió contra el canadiense, la pedió que no se esperaba que vendiera. Sí, pero le costó muchísimo cortar peso. Él tuvo muchos problemas en el corte de peso. No es poner excusas, pero son las únicas dos derrotas que tiene en UFC. Es un muchacho muy joven, esta era su última pelea en el contrato. ¿No va a estar ahí, imagínate? No, pero él antes de la pelea, no fue que dijo, vamos a ver cómo me va en la pelea y si me va bien, me muevo a Estados Unidos, a Las Vegas. No, 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 él se fue a Las Vegas primero, antes, porque dijo, yo voy a ganar esa pelea, yo voy a demostrar que estoy para grandes cosas, soy un hombre de la compañía, así que quiero pelear en UFC, quiero estar listo. Se fue antes, se entrenó y todavía le respondió a un tipo que lo había bofeteado. Exactamente, lo de Madaef impresentable, porque usted tiene que hablar de lo que siempre hemos mencionado, dentro del octágono. O sea, qué feo se ve que hable, qué golpe, que le dé una cachetada a su rival. ¿Y Pereira qué hizo? Ok, nos vemos mañana, te va a cortar la cabeza. Y cumplió con su palabra, inclusive ya por el segundo terminándolo, se besaba ambas palmas y le daba aquel cachetón al peleador ruso. Y lo finalizaba, muchos dicen Tonga, no, que no tapeó, yo creo que sí tapeó, pero igualmente era profunda el Mata León y era cuestión de segundos para que tal vez lo podía hasta dormir. No cambiaba nada, iba a ser o decisión o sumisión, pero inclusive hay que demostrar durante los rounds, porque el adentro del octágono también, al final del primer y segundo round, trató de tirarle un cachetazo. ¿Quién llamó a Mavidal? Sí. No, no creo, no, no. No, hablamos de Mavidal y ese título del más malo, hay que generar marketing y dinero. Yo creo que para Mavidal es enfrentar o a McGregor o enfrentar a Nick Díaz de nuevo, ahora Nick Díaz anda también con cuerpo vegano de 14 semanas de entrenamiento. Y esta es la última pregunta que les quiero hacer. ¿Creen que es real este regreso de Nick Díaz? ¿Son tan impredecibles los días? No sé, y se lo dejo a Tonga, lo único que digo es ya, para mí Nate y Nick ya el momento prime pasó hace rato. Y más allá de que físicamente siguen no siendo bien, son veganos, que entrenan, que son hombres entregados a este deporte de manera profesional, pero para mí a enfrentar a un Mavidal, hoy Nate Díaz y Nick Díaz, para mí no tiene nada que hacer ninguno de los dos frente a Jorgito Mavidal. Pero es una pelea espectacular para Mavidal que es muy inteligente con el tema del negocio y sabe que si él pone su título en juego, la gente va a comprar el pay-per-view, lo va a ver. Es una pelea con poco riesgo y después sí, buscó una pelea con Conor McGregor, cuando ya haya público en las arenas, porque ahí es donde vale la pena tener a Conor McGregor, que te puede llenar un T-Mobile Arena, te puede llenar cualquier estadio de Europa, 1-2 en Irlanda, en Inglaterra, entonces creo que están pensando para que la pelea vaya por ese lado. Pero ganarle a Mavidal, olvídate, ni Nate ni Nick hoy en día le ganan a Jorge Mavidal, imposible. Oye, suelta a los dos, están haciendo cátedra, historia, la razón. Oye, pancito, pancito con mantequillo o no? Vamos a usar ahora, que la gente se pone ahora. Ponga no puede comer pan. Ensaladita para mí entonces.